Connichiwa, Sayonara Familia, vean quién está hoy aquí visitándome Kim y Juan cumplen 10 años de relación juntos y enamorados Campeando Juanito, ayúdanos a limpiar, hijo Puro comer, te la quieres llevar, hijo Muy bien, hija Eso, ayúdame, Juanito Así es, esta parejita Kimberly y Juan tienen un año más de aniversario Están felices, disfrutando y cumplen ya 10 años de relación enamorados juntos y ya con dos hijos hermosos y eso que para el 2023 por ahí se dice que en enero se viene la boda oficial por religioso porque recordemos que se habían casado por civil. Pero esta parejita está de aniversario y disfrutando su luna de miel digamos, ¿no? Es un año más de relación donde ya son 10 años junto a ese lado de personas en verdad que han demostrado que a pesar de todo se quieren, se han tenido malos y bajos pero igualitos y juntos y aparte que ya tienen una hermosa familia y también han tomado la decisión de adoptar hijos y tener más bebés en la familia. No, 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 no. Parte de Juan lo haría muy excelente porque como padre Juan es súper papá, es un buen papá y siempre hace lo que sea por sus hijos. A mí, a mí a mí a veces uno na' ni ni no na' ni no na' souls. Literalmente estoy llegando al gym más cabrón de todo Miami. Y ya vieron el gran entrenamiento que Juan se está metiendo junto a su amigo super trucha. Y en verdad que Juan todos los días va al gimnasio, no deja de ir al gimnasio. En verdad todos los días le está metiendo muy duro, muy rendido a los ejercicios para tener el cuerpo perfecto que ya no falta nada para el verano. Y ya estamos así por terminar el año y empieza el 2023. Aparte yo creo que también está haciendo un poco de dieta y todo para que el terno de su boda le quede perfecto. Aunque a veces confiesa que es un poco doloroso porque a veces los músculos como que le duelen mucho, es tanto entrenar. Pero él sigue dándole, sigue dándole y aparte va acompañado de su mejor amigo super trucha y del entrenador que gracias a él Juan ha mejorado mucho su vida física. Y ahora ya no está nada panzocito, ahora al contrario tiene músculo y tiene una buena rendición física. Qué bonito ¿no? Hasta entrenando pone la canción de su esposa de la lindura mayor como que para acordarse de ella. Qué bonito. ¡Pero truchis! Miami padre. Y miren dónde se fueron después de entrenar. Se fueron a uno de los restaurantes más lujosos de Miami. Obviamente lo acompañó su mejor amiga super trucha ya que se fueron a comer con un amigo pero estaba en uno de los restaurantes más lujosos y caro. Entrenada. Se viene la cena papito. Con las suyas. Pero han notado que al super trucha se le notó un poco triste. ¿Será porque ya la han separado de Ceci y Loaiza? Porque recordemos de que Ceci todavía no puede venir a Miami y ya cambió el super trucha. Sí, ¿será que es un poco triste por eso? ¿Ustedes qué dicen? Aunque su patrucha siempre tiene esa chispa y más ahora que está feliz, está disfrutando en Miami y al parecer van a pasar la Navidad. Porque recordemos también que se han comprado en una nueva mansión Kimberly y Juan porque estaban en plena mudanza. De repente pasará la Navidad en su nueva casa que todavía es sorpresa. Siquiera tengo un abogado. Pero qué pena que Ceci y Loaiza no pueda viajar para Miami. Creo que le iba a pasar la Navidad en México. Algunos hombres tienen miedo de que los usen por dinero y ellos ni tienen dinero. Que la chingada Peppa Pig. ¿Tú estuviste ahí? Entonces cállate por favor. Aunque todo puede pasar y solamente estamos a unos días de Navidad. Así que todo puede pasar. Puede ser que Ceci la traigan a Miami. Todo puede pasar. Todavía no viaja y se encuentra en México. A lo que han traído es al super trucha. Pero puede todo pasar. Nada está dicho en esta vida. Así que esperemos que la pase la Navidad junto a su prima. Porque siempre para con ella. Pero lamentablemente ella está en las casas de México. Cuidando. Mientras que los demás están en Miami disfrutando. Son las 4 de la mañana.